En este video vamos a ver como queda esta bujilla al aplastarlo con una rueda de cemento, así que vamos a experimentarlo. Bueno amigos y así es como ha quedado, allí está, allí se puede observar como quedó quebrada todas estas partes de aquí. Por cierto aquí está un pedazo, allí se logra observar y aquí está lo que todavía aún quedó sin desbaratarse, ya que solamente hicimos un intento por desbaratarla.